Es why La patrona Mi loca pensándote, imaginándote en mi cama besándome No digas que ando Y vamos a matar la curiosidad Vamos a dejar de imaginar o no Que sea la noche testigo de De lo que tú y yo sentimos Es el momento, ven conmigo Disperdose en mi, usa tu sentido Con la mente me llamas Sé que me quieres tocar Y no lo voy a evitar, yo le voy a llegar Es why Hoy yo duermo en tu cama Tocándonos, besándonos Dejándonos llevar por el placer ¿Para qué fingirte? Si cada vez que estamos juntos tienes que admitirme Que todas las mañanas cuando lo hacemos Me vuelvo loca porque nunca tienes freno Y en mi cuarto hoy reclamo tu nombre Porque sé que hoy tú me corresponde Imagíname, 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 imag Sé que me quieres tocar y no me voy a evitar, yo le voy a llegar Hoy yo duermo en tu cama, tocándonos, besándonos, dejándonos llevar por el placer Mírame en la cara, dime que me extraña, vete a dar la vuelta o no digas nada No seré la segunda en tu gama, hoy me extraña pero quién sabe mañana Imagíname, 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 yo tocándote, seduciéndote Imagíname, 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 tú tocándome, yo tocándote Con la mente me llamas, sé que me quieres tocar y no lo voy a evitar, yo le voy a llegar Hoy yo duermo en tu cama, tocándonos, besándonos, dejándonos llevar por el placer Swag, los begatones, dime lo capel, Swagboy, Cocodril, la patrona Flaki blancará Flaki blancará Flaki blancará